Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor, amigos. Como pueden ver, estoy recién acomodando, así que disculpen la desprolijidad. Esto que se me cae, esto tiene que ir acá arriba. Pero como el uso es grande, entonces voy a tener que agarrarlo con la mano. Amigos, vamos a... Bueno, en realidad ya reaccioné, lo que pasa es que tuve problema con... Dale, con los problemas, pero sí seguimos con los problemas del audio. Había salido mal, entonces estoy grabando esta parte de vuelta. Porque una parte salió bien y la otra salió mal el inicio. Bueno, les contaba que al principio del video que vamos a ver ahora, que es de la paramilitar. De hecho, había dicho que era demasiado austera por el hecho de que no había muchos vehículos blindados. Pero creo que el mensaje de las Fuerzas Armadas era más o menos hacer saber como que las fuerzas las hacía el hombre o algo así. Pero también por otro lado, creo, más allá de eso, que era porque, bueno, estaban las actualizaciones de los F-16. Las del Leopard. Estaba el curso de UNID. Entonces había un montón de actividades que, obviamente, no había... Sí había, pero no había como para moverlo de un lado a otro. Creo que era más por eso. O sea, había muchas cosas designadas para distintos lugares y, obviamente, había que dejar una reserva. Creo que por eso no había tantas cosas en la paramilitar. Pero, descartando eso, estuvo súper bien. O sea, fue como más humano. O sea, a mí me hubiera encantado ver, haber visto algún Leopard o algo de eso, porque nunca lo vi. Pero, nada, descartando eso. Y después, otra cosa que había dicho también era del periodista, que hablaba un montón. O sea, hablaba muchísimo. Yo, que estaba ahí, escuchaba constantemente que el hombre y la mujer constantemente hablaban y hablaban y hablaban. Y iban pasando los soldados cantando en una marcha, un himno, y los tipos seguían hablando. O sea, no se callaban nunca. Por suerte, la grabación que hice yo probablemente esté a mala de calidad. O sea, a diferencia de con la televisión, obviamente, que va a estar muy baja. Pero no se escuchaba tanto al locutor. O sea, como que el sonido salía más limpio. Y, bueno, entonces, vamos a... Bueno, ustedes van a ver una parte nomás, porque el otro era el video. Demoraba 27 minutos y tuve que cortarlo por el hecho de que el audio salía mal. Pero, bien, miren esto. Les voy a mostrar acá. Descubrí que puedo enchufar ese aparatito acá. O sea, porque el aparato no tengo ningún cable parecido. Pero esta computadora está re avanzada, amigos. El enchufe era este. O sea, este es el aparatito que va conectado acá. O sea, de este enchufe. Entonces, ahora, tengo solucionado el problema del audio. Porque hoy se escuchaba mal. Entonces, un likeazo ahí. Que les había comentado también en el video que me compré esta computadora ya. O sea, no estaban los planes de comprar una computadora ya. Pero salían mucho más baratas. Y, bueno, me hacía falta una computadora. Así que, nada. Bueno, ahora sí, ya habló un montón. Vamos a arrancar con el video. Suscríbanse y dejen un buen me gusta, que eso me ayudó un montón. Y les comunico que se viene un video muy bueno. Pero estoy pensando en los detalles de cómo va a ser ese video. Porque cuando lo grabé, cuando arranqué a grabarlo. No tenía mucho conocimiento de la historia de ese lugar. Y, bueno, entonces al principio es como era toda alegría, toda alegría. Y después fue como fuerte la historia. Así que, nada. Tengo que saber explicar en ese video lo que pasó al principio. Para que no se malinterprete todo. Ustedes saben. Hay gente que la toman como quien. Entonces la idea es explicar qué pasó al principio y por qué. Bueno, ahora sí comencemos. Y, bueno, ahora sí comencemos. Este era el que yo confundía con el séptimo de línea y era los viejos de estandarte. Nada de caro. Este era el que yo confundía con el séptimo de línea y era los viejos de estandarte. Y, bueno, ahora sí comencemos. ¡Gracias! 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 Ahí cuando vi que venían los vehículos estos, digo, van a venir algunos, yo, Paro, algún Aruna, no sé, al final no pasó nada. Me quedé con las ganas nomás. Creo que llevó mejor equipamiento carabinero que el ejército. Pero bueno, era entendible de que están haciendo actualizaciones y toda esa cuestión. ¡Gracias! 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 Ahí alguien movió la baranda. La movió por eso se tembló. Imagínense que esta demoró, esta pasaba demoró como... a las 11, 11,30 empezó. Y sí, terminó a las 2 de la tarde Imagínense si hubieran ido más personal O sea, no terminaba más esto Bueno, ahora sí El desencajonamiento El desencajonamiento Qué mal que se ve esto Entre el ruido y esto que anda mal Mirá, no sé cuál de las 2 quedaron Va en cámara lenta esto, aún acá Sí, miren, encima se corta Sí, miren, encima se corta ¿Por qué hacía ese sub? Ya, había unas bandas Que ahí nomás terminaban todo A ver si este termina ahí No, este sí dio un poquito más Había otras que terminaban ahí nomás Bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque hay mucho barullo Y no me dejan concentrar ¿Cómo es? Esta fue para mí la mejor parte O vieron la de los F-16 Por ejemplo, estuvo buena Que esa la vamos a reaccionar aparte Uh, casi 27 minutos Un montón, un montón Nada, gente Igualmente van a encontrar la parada militar La van a encontrar entera acá en general Si la quieren ir a ver completa Pueden ver, la van adelantando por parte de última Igual yo la voy a ir Así como le hice ahora, la voy a ir Deshuesando Pero sí, vieron que se escuchaba de fondo Como que hablaba mucho el locutor Y que era molesto, era molesto Porque iban cantando el himno Y encima iban molestando Eh, así que nada Nos vemos en un próximo video Mientras acá siguen golpeando No sé qué están haciendo Eh, nada Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!